Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar la primera ola de nuevas figuras de Transformers Legacy en este caso son figuras clase Deluxe y Voyager y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver el empaque, la caja de Dragstrip, precisamente el Stunticon Dragstrip precisamente desde su parte frontal, bueno y acá podemos ver los empaques, las cajas de Blaster y de Volkhead ambos versión Voyager, bueno y acá podemos ver a S-Kids, también de Transformers Legacy desde la parte frontal de su empaque, de su caja y acá podemos ver a Kickback, también el Insecticon Kickback, también desde la parte frontal de su empaque, bueno y acá podemos ver a Arcee, también de Transformers Legacy desde la parte frontal, desde la parte frontal de su empaque, de su caja esta figura precisamente le hace honores a su versión de Transformers Prime y esa era toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, comifuera, chao ¡Gracias!